Ay, Dios, pregúntale un cuento de lo que está en gris. Dios, la foto debe estar la de acá. Yo me acuerdo de cuando yo era chiquito, güey. Ajá. Emma, yo me acuerdo de cuando yo era más chiquito que chiquito. Emma, yo me acuerdo de antes de nacer. ¿De antes de nacer? Sí, yo viví ahí en el artículo izquierdo de mi papá. ¿Y cómo tú sabías? Yo me acuerdo, Emma, yo me acuerdo que yo me fui para una fiesta con mi papá y regresé con mi mamá. ¡Canada! 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 ¿Yo no me acuerdo de quién? ¡Canada! ¡Qué me acuerdo de esto! Me acuerdo. con mi bling bling ya es ya que no me he hecho vaina vengo con mi bling bling bueno, bueno yo quería encontrarme con usted yo no voy con usted aguante de comida, yo quiero invitarlo papá, yo te voy a hacer más set de comida no, a mi papá no, a mi papá a mi papá, a mi papá hablan de comida, yo como o sea, yo estoy mejor que ellos porque ellos hablan, pero yo como hay lo que ellos dicen y se comen esas minas que cocinan oigan, 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 oigan yo quiero invitarlos a cenar, que mujer pero acá son ustedes los ricos, siempre hay mucha comida ay, es que yo quiero dar mi grupo ¿ustedes no botan el concón? no, porque en mi casa el concón nada más se puede mojar con garichuela o alguno con grasa y pan si la mujer me han hecho con concón el otro día soy el compañero del sujeto en la calle el concón pero usted también tiene que conocer un poco de la comida gourmet si porque usted es tubérculo gourmet yo me gustaría invitarlo a casa para que usted nos sentemos a cenar en mi casa estoy de acuerdo si usted se tome por ejemplo de entrada un vasito de vino portofrio que es un gran aperitivo aquí hay un traductor este carajo está hablando en inglés como portofrio que hay de portofrio puede ser un portofrio puede ser un un que se yo hay muchos vinos aperitivos que a usted le dan apetito y el aperitivo no puede ser un plato concomón de McGrill no va a ser pero cual es el uso de esta bebiendo disparate para tu ocupar el paso que le toma a usted no, es un trago que le da a usted le abre el apetito le limpia el paladar mi paladar está limpio mi paladar se limpia con olor oye oye cuando yo cuando yo le tiro puro viene de arroz a este donde no se abre así y ahí está su poca no yo soy un parril sin fondo don Freddy pero esto yo tiene que aprender a comer Freddy ¿y el polo que usted está conmigo? yo siempre puedo yo creo que yo ah por eso usted está tan flaco bueno Freddy no 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 mire le doy un pedacito de pan ácido ¿un pedacito de qué? para que usted se limpia el paladar mi paladar le sirvo quiere decir un poco de caviar con bling yo me cabeo por lo que una mesa come caviar caviar ¿y qué baila es el caviar? el caviar es la hueva del estudioso oye esa vaina el curioso no es eso donde donde estaba quitado el señor no eso es el centurión ah entonces usted se come un poco de hueva del estudioso y de comer de comer porque todo el mundo no es nada de comer está diciendo pendejado que no vienen a casa vamos a la comida que vamos a comer su casa vamos a ver entonces yo de entrar le sirvo un bisque de langosta ¿un bisque de quién? es un caldo grueso en base a langosta no, 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 sancocho 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 de siete carnes con mucho rama y mucha batata yuca, pinucar para que el sancocho coja fuerza el sancocho se come porque son sudas uno suda la marina fuerte hacen ustedes que comer sancocho con un mantel de tela al lado porque eso no es así lo loco no, 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 no yo me puedo comer veces sancocho aunque sea un caldero de siete asas yo brinco para arriba para hacer las zapatas entonces arriba echarle que comer porque sancocho no come el peso tiene mucha gracia el peso si pero por eso se va a morir no, 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 ese bisque oye yo he visto gente que mueren hasta me ama de jantura nadie se va a morir nadie entonces después yo mando a hacerle unos medallones de filetes un juguete si, un juguete un juguete un juguete un juguete un juguete un juguete uno me la llama de filete salsa de mostaza y creo que te estás moviendo para eso eso debe ser una enfermedad eso no apropia en mi casa no se conoce a eso nooo ha sido un pilates la señora es tuya esa gente se va a la mal come mucho fe la vez que se come huele una flor huele Un arroz de pilar, ese sería el arroz de pilar, o arroz negro. Lo primero fue una idea que fue a los dos centavos en ese juego comedor. La mujer rica, que es una mujer atenta, que no conocía una fritura, una dama, una dama. La señora, el primer día, me dio 200 pesos de salchichón, y eso daba gusto de todo lo que me echó. Me dijo, me gustan los hombres así, como tú, que te chorré la grasa y carne en el pecho. Ella sabe que no va a faltar conmigo en esa casa, ya ella empezó por ahí. No, 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 no. Usted tiene que operarte eso, está pasando vergüenza con esa compra en la calle, no puede ser. Y quiero decirle al director que por favor, sea un poquito más consciente, porque cuando ellos están muchachos, están levantando más arriba, entonces él doblan la cámara y puesto a caerse esa gente. Por favor, deje la cámara quieta que va a tumbar los bailarines, azaroso. Ay, Nápoles, que cuando regresemos que... Que cuando regresemos de la guerra, voy a complacerte en todo, y te prometo que esta va a ser mi última batalla. Ay, Nápoles, no vayas, usted sabe, usted suda mucho, no hay tarco allá, después viene con ese sarpullido que no lo... No, 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 no... Gracias por ver el video.